Bueno amigos televidentes, a esta hora nos encontramos con el productor musical de Silvestre Dangón quien ya hizo su arribo al municipio de Turbo, les hablo de nada menos y de nada más que de Ernesto Orjuela quien le damos la bienvenida, Ernesto, buenas Buenos días para toda la gente de Turbo, feliz de otra vez repetir aquí en Turbo con este pueblo tan querido y muchas gracias por la atención y brindarme pues este espacio Bueno Ernesto, vamos a entrar en diálogo ya, en conversación el día anterior aquí en el municipio de Turbo a través de las redes sociales se escuchaban unos comentarios, unos mensajes que Silvestre Dangón no se iba a presentar en el municipio de Turbo que únicamente se iba a presentar el grupo Caneo, Kevin Flores y los otros artistas del municipio de Turbo ¿Qué de cierto es eso? No, eso es incierto, eso es falso, nosotros venimos de una larga gira, hay una programación ya estipulada pues mensual y pues nosotros en ningún momento hemos ni siquiera pensado en dejar de asistir acá, al contrario estamos preparando todo hace como 15 días, preparando todo con la parte técnica tenemos ingenieros de sonido, iluminación, gente que viene en Medellín, el ingeniero de sonido trabaja para Añejo y Dálmata gente que tiene bastante experiencia en esto, yo a esas personas las conozco aproximadamente hace 10 años entonces estamos trabajando en muy buena onda, hay muy buen equipo ahorita procedemos, llego con un iluminó técnico y vamos a mirar el sitio nosotros pasamos un plan, un render, entonces pues vamos a mirar de que todo esté como nosotros queremos y vamos a empezar a programar el show porque pues el show de Silvestre Dangón va a dejar de que hablar en Turbo entonces súper emocionados y ya, vamos a ver, lo único que espero es que pues Turbo reciba esto como un regalo pues de cumpleaños y estamos súper súper motivados para poder sacar adelante este espectáculo como lo queremos ¿Cómo viene Silvestre para este concierto al municipio de Turbo? porque Silvestre es uno de los artistas que cuando está en Tarima, él se penetra con el público, se entrega de lleno ¿Qué expectativa trae Silvestre para el municipio de Turbo? Pues mira, a ver, desde un principio, cuando yo entré a la banda hace como 3 años por cultura el vallenato, como te digo, no ha surgido un poco, he estado como estancado en lo que es como internacionalizarse como ponerle un orden a las cosas de tener ciertas personas para cada cosa el vallenato pues simplemente es por cultura caja, huacharaca, acordeón y chuparrón ¿Sí me entiendes? pegados en la... y la tarima con 100 personas detrás y todos con botella y hasta el mismo músico así, si ven videos de Diomedes, de todas estas personas pues esa es la cultura, ya, y reto para mí fue haber entrado a la agrupación porque pues yo siempre he trabajado para rock en Bogotá y nosotros somos creadores de puestas en escena, ya, entonces le creamos la puesta en escena a Silvestre Angón y todo viene muy medido, las luces exactas que si él se para en tal lado le llega la luz el video va a ser muy lindo, el contenido del video, nosotros vamos a tener por cada canción un contenido un mensaje junto con el video, a cada canción, no, viene con toda, viene con toda o sea, Silvestre para mí es un gran artista, es muy dinámico, pues sí y yo aprovecho mucho de eso, de él, y somos un gran equipo y el espectáculo que va a ver es bien chévere ¿A qué hora se espera la presencia de Silvestre de Angón aquí en el municipio de Turbo? Yo creo que él ya está llegando por ahí en la tarde, ya estará acá, nosotros por ser avanzada pues teníamos que llegar más temprano, pero ya en la tarde él está acá, ya en la tarde estará por acá por Turbo ya listo, pero llegará a descansar porque pues viene de Miami, un largo viaje entonces yo creo que el mamá vendrá rendido a descansar, prepararse bien para hacer todo lo posible esta noche y que salgan bien las cosas Una de las preguntas que la gente se hace en el pueblo es ¿A qué hora se va a subir Silvestre de Angón a la tarima? Vamos a hacerle esa pregunta a la tesorera, que es la que, la doctora Lina, que ella es una de las organizadoras y es la que maneja el billete, doctora Lina Bienvenida al canal PCC Televisión Díganos, doctora, ¿a qué hora se va a subir Silvestre a la tarima? Bueno, mañete, cuento El evento está programado para empezar a las 7 de la noche Participan primero los artistas locales Van a estar presentándose entre ellos Junior Rivera El esposo aquí de la señorita Karen No, van a estar varios artistas del municipio Luego está Kevin Flores, que es un muchacho que canta Champeta, viene de Barranquilla Va a estar el grupo Galé Y por último estaría presentándose Silvestre Hemos calculado que alrededor de la una de la mañana Aproximadamente Estamos ya con Silvestre en la tarima Ese es lo que Lo he estimado hasta ahora Bueno, entonces Otra pregunta Una de la madrugada Se monta Silvestre a la tarima ¿Hasta qué horas? Sabemos que se va a montar a la una Pero el concierto de Silvestre va Dos o tres o cuatro de la mañana ¿Cuántas horas se va a montar Silvestre? Normalmente nosotros Hemos un espectáculo de hora y cuarenta y cinco Pero pues Viendo ya las circunstancias Como esté la gente Él se tiende a motivar Y después ya no lo va a bajar es nadie Entonces Esperemos que eso pase Vamos a hacer lo posible Porque se amañen lo más que se pueda Desde que él se sienta tranquilo En su escenario Todo va a fluir Por ahí cuarenta y cinco Es el espectáculo de nosotros Pero pues se puede exceder a dos horas Nosotros sabiendo aquí Como es nuestra gente Del municipio de Turbo De exigente Y de rumbera Entre otras cosas Hay que reconocer que Silvestre Dangón Es uno de los artistas Que más se está escuchando En estos momentos Aquí en el municipio de Turbo Y no solamente en el municipio de Turbo En toda la subregión de Urabá Y en todo el país Es un artista que con esa canción Lo ajeno se respeta En la psiquitrilla La difunta La gringa Bueno Entre otras Hay una canción de Silvestre Dangón Que está Loco para Noico Mi mundo de cartón Un verdadero amor Una de las canciones Que también románticas Que se están metiendo aquí En el municipio de Turbo Me imagino que Silvestre Trae un repertorio Bien montado Para complacer a la gente Del municipio de Turbo Claro que sí Se viene a exhibir Pues prácticamente El nuevo álbum Y para mí Ha sido un éxito Desde que empezó a salir el álbum Se nos triplicó el trabajo Venimos de concierto en concierto Yo vengo de una gira Hace 15 días Por todo Colombia Viajando Estadios llenos Por todo lado Gente que se ha quedado por fuera Estuvimos en el Chocó Hemos estado explorando San Andrés Chile Argentina Y ha sido éxito Ha sido éxito Total Para uno Para mí es emocionante Esto porque Porque pues Es donde se ve el trabajo En equipo Y todo Todo lo que se hace Todo el esfuerzo Que se trasnocha Que Eso es O sea Es muy motivante Llegar a una tierra Que uno ni idea Saber de que es Un éxito Para uno es muy emocionante Eso Yo como empleado Como productor De la agrupación Siento eso Y yo creo que Silvestre triple O sea Ese señor Se entrega al escenario total Y el espectáculo En vivo El hombre es muy bueno O sea El álbum está Pegadísimo Pegadísimo Bueno Una pregunta Sabemos de De que Silvestre va a estar Hoy aquí en Turbo ¿Qué otras giras Tiene Silvestre? Bueno Nosotros de aquí Salimos mañana Para Barranquilla De Barranquilla Vamos Para Zipaquirá Zipaquirá De Zipaquirá Vamos Para Fonseca Por la Guajira De Fonseca Nos devolvemos A Bogotá Tenemos dos fechas En Bogotá De ahí Cogemos para Ocaña De Ocaña Vamos para Chiriguaná Y Vamos seguido Vamos súper seguido Todo Todo esto Yo pienso que Nosotros descansamos Por ahí hasta Después de Carnavales De Barranquilla Dios mío Que agenda Tan apretada La que tiene Silvestre Dangón Carnavales de Barranquilla Hemos hecho Hasta cuatro conciertos En un día Tres presentaciones Estaciones en un día En diferentes sectores De Colombia Viajando por Charter Toque Sube hacia el avión Huele al otro Toque Sube hacia el avión Y así ha pasado Muchas veces Para la temporada Ya que es Noviembre Diciembre Y septiembre Toda esta temporada Que se viene Que es fuerte Bueno Por aquí tenemos A nuestra amiga Karen La esposa De uno de los artistas Que se va a montar También hoy En Tarima Este es la manager De mi amigo Moncho Rivera Karen ¿Cómo va la logística De este concierto? Súper 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 bien Incluso Tú fuiste ayer Creo A la casa Donde estaban Practicando Para el concierto De hoy Donde van a presentar Pues a cantar El cumpleaños De Turbo Todo Yo creo que Son los primeros Que se suben A Tarima También va a cantar Alirio También que le va a hacer Un homenaje Al municipio Junto En compañía De mi esposo Ramón Rivera Y ¿Cómo es que no? Todo súper bien Y yo te quería Hacer una pregunta Aparte De las canciones Nuevas Que tiene Silvestre Que van a cantar Aquí Cierto Hoy ¿Qué repertorio Viejo Va también a cantar? Yo lo conocí Con la colegiala Quiero que cante Esa canción Porque es un himno Aquí en el municipio Y viene Desde muy atrás Hasta ahora Uno escucha La colegiala Y eso es Para lograrlo Voy a encargarme De que sea así Pues El repertorio Viene acomodado No O sea Como los éxitos Del nuevo álbum Más Recopilado Con los éxitos Anteriores Entonces Se vuelve Bien interesante El show Es muy bonito Lo bueno de Silvestre Entonces Nosotros sabemos Pues que nuestro amigo Ernesto Está bastante Agotado Y que tiene que salir A cumplir otros compromisos A ir a mirar Cómo va lo del sonido Muchas gracias A la doctora Lina Gulfo A Karen A usted A usted Ernesto Por aceptar la invitación Aquí Al canal PCC Quien sea usted Y la doctora Lina Y Karen Quienes inviten A la teleaudiencia Del canal PCC Para que asistan A este gran concierto Esta noche Empezamos por usted Bueno muchachos Los invito A que no se pierdan Este gran espectáculo Que vamos a dejar En Turbo Es importante Que vayan Van a ver Una cosa Muy diferente A lo que es El concepto Del vallenato Normalmente Que hay una puesta En escena Los esperamos El que no vaya Se lo pierde Total O sea Doctora Lina A ver Yo te digo Algo Yo tengo Por costumbre No dejar pasar Mi cumpleaños Desapercibido Cierto Es algo que Me gozo Si Desde las cero horas Hasta las cero horas Del día siguiente Pues yo le quiero decir A todos los turbeños Que cada uno de nosotros Estamos cumpliendo Hoy años Somos turbeños Sentimos nuestro pueblo Estamos luchando Por retomar El camino del progreso Entonces En sana paz Por favor Disfrutemos este evento Gocémonos Que Fue complicado Fue complicado Sacar adelante Este evento Y Yo tengo Mis expectativas Puestas En que esto Va a ser espectacular Y que va a quedar En la memoria De todos los turbeños Entonces yo los invito A que asistamos A que nos la gocemos Sí Yo lo dije Esta mañana Son muy pocos Los desadaptados Que no quieren aportar Un granito de arena Que se molestan Cuando ven que el municipio Progresa Pero vamos a demostrarles Que podemos salir adelante Los turbeños Y que Que podemos hacer las cosas bien Somos gente bien Gente empujante Gente trabajadora Y lo vamos a demostrar hoy Recopilando lo que han dicho Los dos compañeros Que están aquí presentes Que me queda por decir No nada Que la pasemos Que vamos Que la pasemos Super Que en sana paz Sin peleas Sin problemas Sin conflictos Sin nada Y que no Que la gocemos Que al 100 Que estamos Vea Aquí tengo el eslogan Retomando el camino Del progreso Y no Vamos Vamos hacia adelante Eso que más les puedo decir Ya La invitación Que yo le hago A todos nuestros Buenos televidentes A esta hora Es Que hoy Vamos a demostrar De que Turbo Quiere a Silvestre Dangón Vamos a colocarnos Todos Una camiseta roja Que viva el silvestrismo Nos vemos En el estadio JJ Treye Que el señor Me los bendiga Chao